Para lograr el centro de día ocupacional, el objetivo nuestro es que los chicos estén, como es centro de día, desde la mañana hasta la tarde, tipo seis, seis y media, cumpliendo tareas. Y que no tengan que entrar e irse, entrar e irse, sino que se haga todo ahí, desde el desayuno, claro, el almuerzo y la merienda, y los distintos talleres. Esa es la idea nuestra, el proyecto está todo armado, la casa ya está prácticamente en marcha, estamos tratando de colocar la platea, que no es sencillo, ¿viste? Y después terminar adentro de armarla, como tenemos el proyecto, con baños especiales. Es un sueño que lo tenemos los norteamericanos, nos dijeron, cuando tengan un sueño, pónganlo en la mente como si fuera una cámara, y no lo saquen nunca. Que sea el objetivo. Ese objetivo, yo ya soy muy vieja, hace 23 años que lo tengo. Y bueno, tarde o temprano, se da. Yo pienso que se da. Afe, ¿a quién le brinda atención? ¿A quiénes reciben habitualmente? Recibe a personas con distinto tipo de discapacidades. En un principio, nació atendiendo a personas con autismo, pero después fueron abriendo sus puertas y recibiendo a otro tipo de personas. Mm-hmm.